Era una asignatura pendiente para el río Duero de Volei, aquí en la capital de Zoria, pero por fin, Elías, parece que un equipo senior femenino empieza a ser una realidad, ¿no? ¿Qué tal? Pues muy bien, como ves, encantados por el gran número de chicas que tenemos y como dices, es una asignatura pendiente, el equipo senior femenino, porque sí que hemos sacado infantiles, cadetes, juveniles, alevines y nos faltaba ese equipo senior quizá para poder completar la trayectoria completa de las chicas desde que empiezan desde pequeñitas hasta que son adultas y ahora mismo no podemos ser más optimistas y más satisfechos con la respuesta que estamos teniendo. ¿Cuánto tiempo llevan compitiendo las 18 chicas que tenéis? Realmente esta es la tercera sesión, entonces la primera sesión empezamos con unas 12 chicas, en la segunda sesión con 15 y hoy ya tenemos 18. Creo que hay un grupo de WhatsApp entre todas las interesadas y eso y me hablan de que hay unas 20 incluso, que bueno, que por motivos que, por lo que sea, pues a algunas les viene mejor una semana, un día u otro y yo entiendo, pues eso, que al final los horarios, por motivos laborales, yo entiendo que a partir de las 8 es el mejor horario pero mira, de las 6 y media a las 8 estamos entrenando y estamos teniendo una muy buena respuesta. ¿Qué tal están entrenando? Porque algunas de ellas hacían mucho que no practicaban, ¿no? Porque no han tenido oportunidades tampoco. Para mí fenomenal, porque es lo que hablábamos, o sea, no han tenido la oportunidad de jugar antes en el club un equipo senior y por supuesto yo estoy encantado, o sea, el nivel para mí es el mejor que he visto en la historia del club en un señor femenino y bueno, como siempre, pues hay un poco de todo, hay chicas que llevan tiempos en jugar, chicas que tienen más o menos experiencia pero para mí ahora mismo el nivel que tenemos yo estoy encantado. Además, el objetivo es competir a partir de la temporada que viene, me parece que en segunda regional, si no me equivoco. ¿Cómo es esa liga? Cuéntanos un poco. Sí, es la segunda división regional, que digamos es la categoría más baja antes de dar el salto a la división nacional, que sería la primera nacional y está compuesto por equipos de Castilla y León. Bueno, normalmente depende un poco también de los años, pero normalmente Burgos, Valladolid, Salamanca, Ávila son los que tienen más representación y sería pues eso, competir contra los equipos y el objetivo ya a largo plazo, por supuesto, sería intentar subir a la categoría nacional. ¿Cómo lo veis ese primer objetivo de la temporada que viene? No sé si es muy complicado o lo veis factible. Yo ahora mismo lo veo muy factible, la verdad, porque la respuesta ha sido genial y lo que voy hablando con las chicas y eso, tienen mucha predisposición para poder competir al año que viene. Así que yo creo que va a ser bastante realista el decir que el año que viene vamos a sacar el equipo y que vamos a competir incluso a buen nivel en Castilla y León. Una de las jóvenes que integra este equipo femenino es Sara Díaz, ella es de Galicia. ¿Qué tal, Sara? Pues muy bien, la verdad, encantada. Bueno, cuéntanos un poco cuál es tu historia con el volei, porque al ser gallega no sé muy bien lo que te ha traído hasta aquí. Bueno, pues yo empecé a jugar a volei súper pequeña en Galicia y luego tuve la suerte de que me llamaron cuando yo era juvenil para la concentración de aquí de Soria, el CAEF. Entonces estuve aquí en el año 2010 a 2012 jugando. Luego es verdad que me marché fuera y nada, por circunstancias de la vida, pues ahora vuelvo a estar aquí en Soria durante una temporada. ¿Qué te parece el trabajo que estáis haciendo y qué es lo que más te gusta de la experiencia que estás viviendo? Al final yo llevo bastantes años sin jugar a voleibol, entonces esto me ha dado la oportunidad de retomar los entrenamientos, volver al mundo de voleibol. Al final yo creo que es un ambiente muy sano y desde luego me alegra que cuenten con esta iniciativa de formar un equipo senior de voleibol. ¿Qué tal estáis trabajando? ¿Cómo os veis en la cancha? Pues yo creo que bastante bien, al final esto de momento es un inicio, estamos rodando poco a poco, yo creo que hay bastante futuro y bastante margen de mejora. Claudia, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estáis trabajando estos días? Cuéntame un poco. Pues estamos retomando poco a poco cada una el volei porque había muchas que llevábamos sin jugar varios años, entonces pues conectando un poco cada una. Es el caso de muchas de vosotras, ¿no? No sé, por ejemplo, cuál es tu historia con el volei, ¿cuándo empezaste a practicarlo y cómo ha sido tu periplo hasta ahora? Pues empecé a los 10 años, 10, 9 años y nada, pues empecé en el colegio, luego me uní a un club de aquí de Soria a jugar, hasta la categoría juvenil que es cuando ya dejaba de haber chicas y dejabas de jugar al voleibol. Entonces, al empezar la universidad ya no tenías posibilidad de seguir jugando. Ese era un problema, ha sido un problema que ha estado muy presente, ¿no? Porque muchas de las chicas como tú, pues lo teníais que dejar y no teníais otra opción como esta. No había otra opción para jugar. ¿Qué tal os veis ahora? Bien, lo coges con muchas ganas. Echabas mucho de menos jugar en equipo. Es como un rato de desconexión el estar aquí en la cancha jugando al volei. Entonces, pues lo echábamos mucho de menos. Lo hemos cogido con muchas ganas. De cara a la temporada que viene, que es cuando está previsto que empecéis a competir, ¿qué tal os veis y cómo pensáis que va a ser esa liga? Pues creo que somos bastantes. Esperemos que salga el equipo, que podamos comprometernos unas cuantas para poder jugar los fines de semana, porque tendremos que viajar a otras ciudades para competir. Y nada, esperemos disfrutar de la liga. Imagino que haya mucho compañerismo, ¿no? Entre vosotras. Sí, la mayoría nos conocemos. Porque aquí en Soria es una ciudad pequeña y pues hemos jugado algunas juntas ya y al final pues nos conocemos las unas a las otras. No sé si estáis viendo resultados todavía o es muy pronto todavía para verlo. Es pronto. Es pronto porque hacía mucho que no jugábamos, pues volver a tener contacto con el balón, con la cancha. Entonces es pronto para ver resultados. Pues Claudia, muchísimas gracias, que tengáis mucha suerte y sigáis trabajando así de bien durante estas semanas próximas y ojalá la temporada que viene podamos veros en una liga. Ojalá, ojalá podamos. Vale, gracias. Pues muchísimas gracias y lo dicho, ojalá este equipo senior femenino del Río Loro empiece pronto a darnos grandes alegrías.